La secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lama, se informó que Puerto Vallarta podría alcanzar una ocupación hotelera del 65% durante septiembre, además de que buscarán estrategias que puedan contrarrestar la disminución en la llegada de visitantes al destino. La funcionaria estatal señaló que Puerto Vallarta tuvo un excelente periodo vacacional de verano, pero sí habrá una baja afluencia de turistas, aunque es un ciclo natural que todos los años pasa. Siempre buscamos encontrar algunas estrategias contracíclicas, de lo que ya sabemos que es un periodo en el que baja la ocupación. Definitivamente sí, el fideicomiso de turismo tiene este objetivo de estar atrayendo eventos, de poder complementar con la industria de reuniones, de poder complementar esto con la hotelería y justo con el centro de convenciones. Reiteró que siempre hay estrategias que buscan implementar, aunque también el mercado se contrae, pues acaba de pasar el verano, así como los periodos vacacionales concluyen, y eso es un tema de ciclo natural y económico, pero sí habrá acciones para contrarrestarlo. En septiembre de otros años, en septiembre por ejemplo del 2019 estuvimos en cerca de un 52%, en septiembre del 2022 estuvimos casi en un 57%, yo esperaría que podamos subir en este periodo y poder cerrar alrededor de un 60 o 65% en este periodo, eso es lo que estaremos buscando, me encantaría decirles otra cifra mucho más positiva, pero de nuevo tenemos que ser muy claros y conservadores en las proyecciones que damos, más o menos eso es lo que nos gustaría que pudiera estar sucediendo en este mes. Cabe mencionar que los restaurantes de Puerto Vallarta también reportan baja afluencia de comensales, incluso algunos están cerrando para remodelar o bien dar vacaciones a sus empleados y regresar hasta octubre. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.